Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento. Mucha atención a este informe de último momento. Preste atención porque está listo el dictamen que privatiza la energía hídrica. Reformas al sistema energético y fideicomisos. Este extremo lo confirma nuestro compañero Alex Cáceres. A esta hora, buenas noches compañero. Último momento. Gracias, buenas noches Mariel Arteaga, César, Raquel Mejía. Y para este tema precisamente la miembro de esta comisión, la diputada Doris Alejandrina Gutiérrez. La pretensión del Congreso Nacional con este proyecto de decreto que ya está en la comisión. Y de ponerle el acelerador se podría aprobar en los próximos días. Doña Doris, ¿qué perjudica este decreto? Un gusto saludarle, buenas noches. Así es, licenciado Alex. Sí, este proyecto de decreto que es para ampliar un fideicomiso para construir represas, generen o no generen energía en diferentes departamentos del país. Fue presentado la semana pasada en comisión de dictamen, pero dadas la importancia y las consecuencias que esto podría tener. Nosotros nos opusimos a que fuera elaborado y que necesitábamos obtener más información, por lo cual se pasó para esta semana, pero esta semana pues no ha habido sesión. ¿Cuál es la problemática ahí? Sí, que en primer lugar, desde el momento en que se va a expropiar tierras, que se van a declarar de utilidad pública, que no se va a consultar a los pueblos originarios, que se van a violar convenios internacionales. Desde allí nosotros expresamos una profunda preocupación que puede degenerar incluso en un enfrentamiento en las comunidades como lo ha sido con las sedes en el caso de Ruatán. Por otro lado, pretenden entregar en un fideicomiso, ampliar en un fideicomiso para lo que es la generación de los ingresos y el manejo de los mismos, lo cual, según nuestro análisis, implica prácticamente una privatización de un tema tan clave y tan estratégico como es el tema de la energía. Además de eso, pretenden tomar como argumento el hecho de que estamos en una situación de emergencia por las consecuencias del ETA y el IOTA y que los procesos de adquisición, de compras, etc., se hagan, podríamos decir, con un cheque en blanco y no siguiendo lo especificado en la ley de contratación del Estado para hacer compras directas. Ya todos nosotros conocemos las consecuencias de todo lo que ha ocurrido con el tema de la pandemia sobre las compras directas que realmente han generado sendos actos de corrupción. Se hace reforma a un decreto emitido en el año 2014 y que amplía a mucha cantidad de años a futuro prácticamente un endeudamiento sobre otro endeudamiento con superpoderes que ya estaría dando la ampliación y reforma de este decreto. Y otra situación grave, Alex, es que prácticamente exime de responsabilidad en el caso de que hubiese incumplimiento de los deberes de los funcionarios o cualquier tipo de delito que atente contra los bienes del Estado y contra los dineros del pueblo hondureño. Porque al fin de cuentas los presupuestos de la República y los préstamos se pagan con los dineros de nosotros los hondureños. Entonces prácticamente es como dar una vía libre, una vía abierta, un cheque en blanco para que se hagan una serie de acciones financieras, técnicas y estructurales en donde realmente la participación del pueblo es nula. Y nosotros como Banca del Pino creemos que este problema o este tema debe ser mayormente socializado, que sea conocido sobre todo por los sectores que van a ser directamente afectados con estas expropiaciones que se pretenden hacer. La diputada Doris Gutiérrez, miembro de la Comisión de Dictamen y este proyecto de decreto que ha llegado al Congreso Nacional y reforma diferentes temas. Uno de ellos es el tema de las represas, otra la generación de energía hídrica y por supuesto la que preocupa más a los que se oponen es la expropiación de terrenos que tiene que ver con la violación de derechos humanos y también derechos que da la Organización Internacional de Trabajo a los pueblos, que debe ser a través de la consulta libre, previa e informada. Justo a Cristian Herrera a esta hora de la noche, vuelvo con ustedes.